Ingresó, listos. Arrancan con la velocidad de cable en modo en flash este de cable. Mamalucha queda en el último lugar y Chispita toma la delantera. Segunda está Naomi por dentro. En el tercer lugar obsesionada, cuarta Shaguarma. Chispita adelante en el segundo lugar, Naomi. Tercero está obsesionada. Chispita adelante, medio cuerpo de ventaja, Naomi por dentro. Tercero está obsesionada. Chispita, Naomi por dentro que regresa. Naomi alcanza, domina, medio cuerpo de ventaja, Naomi. Naomi, Chispita obsesionada, Shaguarma, Tiana, Mamalucha, Charmuta, La Papirusa y así llegaron.